Bueno, sigo, vamos a ver, y si estamos diciendo siempre la misma cosa, y lo mismo que roban ustedes, a ustedes, me roban a mí, también, y cuando tiene mi mujer un halo de esperanza, pon el matacazo otra vez, y venga, y venga, y venga, y ustedes quietos, calladitos y calladitos, que os lo pongan todo amasado, ¿eh? Yo siento que caigan mucho justo por pecadores, porque sé que hay buenos amigos de verdad, y no tengo por qué nombrarlos a todos, pero ellos no saben quiénes son, pero vamos, lo que está haciendo la afición conmigo es canallejo, canallejo, ¿eh? Que roban a vuestro padre continuamente, y ustedes se quedan quietos, ¿esto qué clase de mierda es? ¿Qué clase de afición es esta? ¿Cuál? Cuando yo he perdido para muchas personas, para muchas personas, y una vez que me dio para mí, con razón y con justicia, ¿eh? Se me vuelve a robar, otra vez, ¿eh? Y ustedes callados, y callados, y callados, ¿eh? Eso es, eso es lo que dicen ustedes, eso es lo que me quieren ustedes a mí, ¿eh? En vez de decir con dos cojones, ¡no, señor! Esto se acabó, y aquí hay una manifestación por todos los hartos, ¿eh? Y se van a cagar esta gente, ¿eh? Pero no tenéis huevo para hacerlo, ¿eh? Y ellos aquí, mientras, matándome, 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 hostia puta, ¿eh? ¿Para qué, para nada? Que hay una vergüenza, para nada. Vamos, es que es canallejo, canallejo. Por tanto, debo comunicar, mi retirada de Twitter es fulminante, ¿eh? Ya esto no lo aguanto más, ¿eh? Ni aguanto una afición totalmente obsoleta, y una afición que no mira por su verdadero líder y padre, ¿eh? Mientras le están haciendo hackeo, montaje, estafa, ¿eh? Quitándole el dinero y demás, ¿eh? Así que, se acabó ya todo, ¿eh? Y estoy abierto a cualquier equipo que me quiera o solicite, que me solicite, ¿eh? Yo tengo que ganar dinero justamente y honradamente para mi mujer para llevarla a una clínica, hostia puta, ¿eh? Así que me retiro del Twitter y solamente quedará abierto, ¿eh?